Con tu física y tu química, con viento anatomía, la cerveza y el tequila, y tu boca con la mía, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía, ya no puedo más.